Con gozo y júbilo para bendecir y exaltar el dulce nombre de aquel Dios que vive y permanece para siempre. A Mauricio Peque de Misiones, Jesús Pante de Agua Viva, alabando. Tú me vistes a mí, oyeron, cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me amó. Tú me vistes a mí, cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me amó. Y me distes nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, y me distes nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, tú me amaste a mí. Gracias Señor Jesús, por tu amor con nosotros. Por eso te alabamos, trompetas. Y el sabor, de los saxofones, alabando. Tú me vistes a mí, cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me vio. Tú me vistes a mí, cuando nadie me vio. Me amaste a mí, cuando nadie me vio. Y me distes nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, cuando nadie me vio. Porque me amaste a mí, tú me amaste a mí. Me amaste a mí, tú me amaste a mí. Me amaste a mí. Te amo más que mi vida. Te amo, te amo. Te amo más que mi vida. Y venga ese mambo Porque donde está Jesús y María Hay gozo Y alegría Para glorificar a Cristo Y los saxobones se alabandó Gloria a Dios